y qué onda qué onda no sé cómo le va cómo han estado pues el día de hoy anda arreglando este carburador me le habían dado una limpieza hace como 20 días pero se había quebrado lo que es esta mariposita que está aquí esta cosita se había quebrado es este el plástico y no permitía que cerrara entonces según lo habían arreglado y resultó que ahorita que lo abrí estaba otra vez salida esta mariposita este fierrito que está aquí y por ende pues no cerraba entonces estaba fijo así siempre entonces ahorita la voy a poner ahí un poquito con la loca para que se quede ya pegado todo esto y empezar a aprenderla y hacer el test a ver si ya funciona no me había atrevido a abrir yo esta cosa porque demasiado complicado pero nada ya ya observé como en algunos vídeos de youtube y ahorita lo voy a armar de nuevo y vamos a ver qué tal funciona yo pienso que también tiene algo que ver este switch porque después ya le quite aquí la protección y el limpie pero puede ver qué onda hacerlo tiene que ver esto o simple y sencillamente era esta madre del carburador que pues se quedaba abierto y que por eso hacía mal la mala combustión pero bueno vamos a ver qué tal nos va saludos